Bueno, antes habían leído los graves cargos que pesaron sobre él, recordemos una denuncia formulada por su sobrina que era empleada en el Senado de la Nación por una serie reiteradas de hechos sobre una persona que fue muy poderosa, lo decíamos al comienzo, no hay antecedentes de una condena de este tipo a alguien que haya ocupado semejantes cargos, ¿quién es Jorge Elperovich? Empezó militando en el radicalismo, pero se pasó rápidamente al peronismo y en el año 99 fue ministro de Economía de Julio Miranda Julio Miranda es un hombre que venía del fútbol, del Atlético Tucumán, le ganó una elección a Bussi Padre, digamos, que tenía mucha expectativa de volver a ser gobernador una gestión esa, la de Miranda, asignada por la corrupción de punta a punta después fue elegido senador nacional en el 2003, pero ese mismo año, tuvo unos pocos meses en el Senado, fue la primera vez que Elperovich fue gobernador tres veces gobernador de las provincias, en un ratito vamos a ver cómo eran sus gestiones después que terminó la gobernación en el 2015 fue senador, del 2015 hasta el 2021 no terminó el mandato porque fue separado del cuerpo pese a la resistencia del kirchnerismo que no quería entregarlo porque, como decíamos, en el 2019 apareció esta denuncia su esposa, ahora distanciado de él, dice que no están divorciados pero sí separados Beatriz Roque fue la presidente provisional del Senado en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner estuvo a cargo del ejecutivo Roque varios tiempos cuando estaba, como decías vos, Cristina presidente, vudú vice y Elperovich apadrinó la candidatura de Mansur, un hombre clave, fue ministro de salud de Cristina y fue gobernador dos veces de Tucumán y fue jefe de gabinete de Alberto Fernández y también la de Jaldo, porque Jaldo, el actual gobernador que está más ligado, es kirchnerista pero ligado a mi ley fue ministro de Elperovich Jaldo se ha venido acomodando un poco también era el hombre fuerte, fijémonos en la siguiente placa como tuvo una serie de denuncias de acoso sexual y abuso durante su mandato y es más, estas denuncias muchas fueron silenciadas porque el Poder Judicial como ocurre en muchas provincias, pero en Tucumán fue una cosa alevosa como él clausuró toda posibilidad de investigación de funcionarios que investigaron el Poder cuando intentaba ser candidato a gobernador de nuevo, fíjense lo que ocurría en esta entrevista con una periodista tucumana que fue muy difundida ¿Cómo le va senador? Gracias por la visita ¿Cómo anda? Bienvenido Muy bien, hermoso, muy lindo el lugar ¿Cómo está? Esta chica que me encanta, es el perfil que a mí me gusta ¿Ah sí? Bueno Si quiero cambiar a Tucumán, esos dirigentes no pueden trabajar más en el Estado Mira lo que te estoy diciendo ¿Juntos votos con esto o no? No, porque si no, no voy a cambiar a Tucumán Y se lo digo hoy, con la cámara, te lo digo a vos mirando a los ojos Es otra cosa, si no, no, no quiero asumir ¿Sabes qué? Me voy a pasear más tiempo, me voy a Miami con mis nietos O la puedo mirar más tranquila esta preciosura Otra, la última cosa, senador ¿Y por qué no vino antes, perdón, el panorama de Tucumán? Porque no podía, no podía, no podía, no podía No, no es muchas veces, una sola vez Claro, pero antes, cuando fue toda la ronda de candidatos No, es una sola vez, no fue muchas veces No te sale ponerte mala, ¿sabes? No, no, no es mala, quiero saber porque no vino, no vino Pero una vez, no es muchas veces ¿Está bien? Perfecto Siempre me volvés para atrás A mí me hace acordar mi señora vos Ojo Ocho de cada día de Tucumán Sí Hay que recorrer las vies No digas si sea algún día, me encantaría que me acompañe Bueno, aquella nota fue muy difundida, toda la nota con una cosa Generando una incomodidad en la periodista Que estaba ante una persona que sabía ella que tenía mucho poder todavía, ¿no? Yo creo que a la luz de todo lo que pasó y con el diario El Lunes Eso era una señal, está claro, ¿no es cierto? Pero bueno, igual una cosa es un baboso o lo que sea, ¿no? Llamarlo como quieras Y otra cosa es un abuso sexual con acceso carnal repetido Repetido Eso es un... Pero ya había antes de esto... Como el que lo condenaron Claro, antes de esto había tenido una denuncia de una empleada Que justamente porque el Poder Judicial era adicto Y su esposa Beatriz Roque se movió rápidamente Y es más, desacreditaron a la denunciante La esposa se encargó de desacreditar a la denunciante Y de obligarla a que retirara la denuncia Obviamente, otros tiempos, otros contextos Pero, digamos, los antecedentes del Perovich No es como que empezaron ahora con la denuncia de su sobrina Venían desde hace tiempo Bueno, algunas otras cuestiones de esto del abuso del poder El uso de los aviones sanitarios Era noticia cada rato porque viajaba en aviones sanitarios Y fue muy difundida esta foto en Egipto En el año 2013 Ahí la tenemos Ella era presidente provisional del Senado Él era gobernador de Tucumán ¿Qué pasaba en Tucumán en esos meses Que ellos estaban viajando por Egipto y sacándose fotos? Estaba el tema del acuartelamiento ¿Te acuerdas que siguió como un efecto cascada de Córdoba? Donde hubo muertos Donde Cristina terminó bailando en la plaza Donde ella estaba desentendida de su función del Senado Él desentendida de su función en Tucumán Y se conocían en simultáneo Estadísticas de que la desnutrición infantil en Tucumán Era de las más altas del país Cuando no habían tenido ese problema O sea, completito Pero fíjense, para completar este panorama Este perfil de José Alperovich Lo que pasó en el... Digamos El perfil económico Esto que decíamos antes Los condenan por abuso sexual Lo cual es más que saludable Que la justicia no tenga miramientos con lo que tiene el poder Pero la justicia sigue mirando para otro lado Con el tema clave en la política Que es el tema del enriquecimiento patrimonial Porque Alperovich llega a la política A ser ministro de Economía De Miranda Como contábamos recién en el año 99 Como dueño de una concesionaria de auto Un tipo de cierta fortuna Nada Un empresario medio Digamos, concesionario de auto En San Miguel de Tucumán Pero hoy tiene declaradas Empresas constructoras Inmobiliarias Financieras Compañías productoras de soja Grandes extensiones de campo De ganado Y una exportadora de cítricos ¿Cómo hiciste vos Siendo ministro de Economía Senador y gobernador A pasar de vender autos A ser el dueño de medio de Tucumán? Roberto Es lamentablemente una constante En la política argentina Son todos ricos estos tipos No hay uno pobre No hay uno que decís Tiene una casita, un auto No hay uno Son todos ricos Y han trabajado mucho Toda la vida En la administración pública Entonces vos decís De dónde Efectivamente De Alperovich Y de un montón de gente Vos para ser gobernador O sea Ni siquiera gobernador Para ser intendente De una ciudad mediana No te hablo de Córdoba Villa María Río Cuarto San Francisco Mínimo, mínimo Haciendo regular las cosas Necesitas dedicarle Entre 10 y 14 horas De lunes a lunes Fueras responsable Si fue responsable Un poco más 10 y 14 horas Ahora vos laburás O sea Te dedicas 10 o 14 horas A ser intendente O ministro O gobernador O lo que sea Cuántas Descansás Cuatro Cinco Te alimentás Dos Cuánto Cuánto te queda Para la actividad privada Cuánto tiempo Porque además No debería Pero ponele Que te lo permitiera Tenés que dedicarte A ser gobernador Que actividad privada Ponele que te lo permitieran Todos Cuánto te queda No, nada ¿Cómo hacés Para hacer semejante fortuna? Yo Y decirle Bueno, no, sí Mi esposa La esposa era senadora Si acá en Argentina Hiciéramos como ocurrió en Italia Un manipulite en serio Y se investigaran todos casos Solo de enriquecimiento ilícito Habría más de uno Que tendría que desfilar Y ahí que Ahí si Si fueran con todos Con pena de prisión No te alcanzan las cárceles Ah, pues a mí Ni siquiera ya me interesa Que vayan presos Al menos que los condenen Bueno, de hecho Pero si está lleno Y vos lo vas, che Y dirigentes sindicales Y más que Todas hubieran sido Dirigentes sindicales Tienen autos de lujo Viven en country Tienen dos, tres casas De mansiones Uy, sí ¿De dónde lo han sacado? Bueno, de hecho Fue muy, muy importante Los millones en dólares Que le ofreció a su sobrina Para que retiraran En su momento la denuncia Por eso decíamos Con Ale temprano La valentía de esta chica De sostener la acusación Que permitió La valentía La integridad Además de No La verdad que Sinceramente esa chica Merece un enorme Reconocimiento de la sociedad Bueno Nos vamos a Gracias por ver el video Gracias por ver el video